Comisiones Obreras considera que es necesario modificar el sistema de acceso a la función pública docente, así lo ha manifestado mediante un comunicado de prensa en el que ha puesto sobre la mesa su convencimiento de que es preciso diseñar un modelo nuevo que cumpla mejor la función de seleccionar a los mejores profesores para incorporarlos al sistema. Desde el sindicato se ha manifestado que se trata de un proceso largo y complejo, por lo que por el momento han indicado que es preciso corregir de manera inmediata algunos de los aspectos que consideran más lesivos para el conjunto de los aspirantes y, en consecuencia, para el interés de la educación en su conjunto. Por todo ello, Comisiones Obreras ha anunciado que va a plantear en la próxima Junta de Personal el inicio de una campaña para presionar al Ministerio de Educación con la intención de introducir modificaciones que estén operativas en la próxima convocatoria. Estas modificaciones pasan, en primer lugar, por suprimir el carácter eliminatorio de los ejercicios, siendo necesario obtener para aprobar al menos un 5 como nota media de todos los ejercicios que hayan sido calificados al menos con un 3 y establecer un nuevo mecanismo para garantizar el anonimato en la corrección de exámenes. La intención, aseguran desde el sindicato, es tramitar estas propuestas a través del grupo de trabajo e iniciar movilizaciones si fuera preciso.